¡Qué caro estoy pagando! ¡Qué caro estoy pagando! De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraña mi hermano, muero de ganas Por volverte a besar En la noche despierto gritando tu nombre Y me lloro de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No puedo ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraña mi hermano, me muero de ganas Para volverte a besar En la noche despierto gritando tu nombre Y me lloro de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No puedo ni pensar De rodillas te pido Y es la corona del rey